Habitantes de nuevas agencias municipales de Ixtlán de Juárez solicitaron a Caminos y Aeropistas de Oaxaca apoyo para abrir sus caminos, ya que desde hace más de una semana tienen que caminar para llegar a la cabecera municipal o a la capital del estado para adquirir víveres. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que este viernes 15 de septiembre se suspendieron las clases en todos los planteles de educación básica de los municipios ubicados en los distritos de Putla, Jamiltepec, Tlajiaco y Juxtlahuaca, derivado de la alerta que existe por el huracán Max. Manuel Barragán Rojas, presidente del Patronato del Museo Regional de Oaxaca, Pandeleón, informó que se han recuperado un aproximado de 700 piezas arqueológicas que dan cuenta de la cultura mixteca y que se encontraban en posesión de particulares. Tomás Acevedo Rosas, representante de la Secretaría General de Gobierno en la Mixteca, informó que a la fecha continúan dos palacios municipales tomados en la región, mientras que en el caso de San Martín Pérez están en la espera que los tribunales validen o no la elección. Los dos palacios municipales tomados son San Juan Yucuita y Santa María Pasco, ambos pertenecientes al distrito de Nochitlán, donde existen pobladores inconformes con la forma de elección de sus autoridades.